Vamos a hablar de una tendencia que viene siendo muy replicada en diferentes lugares de nuestra ciudad y nuestro país y tiene que ver con los jardines verticales. Y para eso tenemos al especialista, al paisajista Federico Pandolfi, para que nos explique en qué consiste un jardín vertical y por qué son tan elegidos. Fede, buen día. Buen día, ¿qué tal? Un jardín vertical básicamente es poner plantas en posición vertical. Esto nace en realidad por el año 80 y pico sobre una inquietud que empezaron a tener ciertos biólogos de cómo había plantas que podían crecer en las rocas, o en las cascadas, o en salto, o en las piedras. Entonces, mediante una investigación que se hizo de esas plantas y cómo era la forma que tenían para vivir, se trató de llevar eso a una pared común, a una pared de una casa, a una pared de un negocio, a una pared de una familia. Esto básicamente es un sistema hidropónico, o sea que no trabajamos con tierra, es un sistema que es muy liviano, tiene más o menos 35 kilos por metro cuadrado de peso, o sea que es muy liviano, y tiene una gran cantidad de ventajas biológicas, ventajas ecológicas y ventajas estéticas. En todo lo que son ventajas ecológicas, un metro de jardín vertical genera el oxígeno que consume una persona por día en todo el año, o sea... Un gran aporte entonces para el ambiente. Exactamente, no solo genera oxígeno, sino que absorbe polvo, metales pesados, procesa, limpia el aire, o sea que tiene una gran cantidad de beneficio ecológico. Después al dueño del jardín vertical también le ofrece muchos beneficios, que son en temas de cibeles de ruido, absorbe ruido, sobre todo los ruidos graves, baja la temperatura de los ambientes, baja la temperatura de los ambientes en 4 o 5 grados, la temperatura a medida que son más grandes, mayor el beneficio del impacto ambiental que genera. Y básicamente lo que se logra hacer es un ecosistema, porque dentro de las especies que empiezan a vivir en el jardín, más allá de que tienen una estética, también empiezan a vivir muchas especies de insectos y animales que son beneficiosos para el medio ambiente. O sea que es una gran cantidad de beneficios que va aportando los jardines verticales. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos ubicados en un bar céntrico de la ciudad y la particularidad también es esa, que se pueden utilizar tanto en lugares interiores como en paredes externas. Se puede utilizar absolutamente en cualquier lado, ya sea en interior o exterior, si es en interior, se colocan obviamente plantas de interior y la única particularidad que tiene es que hay que darle luz artificial a los de interior para que la planta logre hacer la fotosíntesis. Porque es muy difícil, depende del lugar de interior que se haga, que tenga la cantidad de lux necesaria de la planta para que logre hacer la fotosíntesis. O sea, se la damos de manera artificial colocándole iluminación. Cuando son exteriores no, porque ya tienen la iluminación propia del exterior. Y sí hay que ver cuando son exteriores a dónde apunta el muro, si al norte, al sur, al este o al oeste, para saber qué especies poner en esos jardines verticales que toleren las condiciones. Hay algunas especies de paredes verdes que tienen como especies homogéneas y en otras se ve como más variedad. ¿Esto es por una cuestión estética o en general los bosques que hay que favorecer, digamos, prevalecer? ¿Que haya mezcla o tenemos lo homogéneo? Eso va de acuerdo a gustos. A medida que mayor cantidad de especies hay, más es el tratamiento de mantenimiento que hay que hacer, porque las especies empiezan cada vez a agrandarse más y puede haber especies que se coman, por así decirlo, unas con otras. Entonces, cuando menos especies lleva, menos mantenimiento lleva, cuando más especies lleva, un poco más de mantenimiento lleva. Pero yo hoy, en la empresa estamos trabajando con más de 190 tipos de especies distintas, o sea que la cantidad de plantas que podamos utilizar es muchísima. Por ejemplo, ¿acá qué tenemos? ¿Qué variedad es ahí? Acá en este jardín tenés. Bueno, yo las plantas las conozco por el nombre científico, es muy difícil. Botánico se volvió, Federico. Es complicado, pero acá tenés, de interior, Cloropintus cosmosum, Alocasia, Alocasia amazónica, Tradescantia negra, Spatifilium, Solairolia, Solairolium. ¿Algunas con flores? Básicamente todas las plantas tienen flores, porque nosotros elegimos, dentro del reino vegetal, existen las Dicotiledonia y también las Angiosperma y la Ginosperma. Nosotros elegimos todas plantas que tengan floración. Lo que pasa es que hay algunas floraciones que son muy llamativas y otras que no son tan llamativas. Pero todas las plantas que nosotros elegimos tienen flores. ¿La idea es que florezcan todo el año? Y la idea es que florezcan en distintas épocas del año. Primero que son seres vivos, entonces ya por ser seres vivos nunca van a estar igual en ninguna época del año. Van a ir cambiando o su aspecto, o su color, o su floración. Y después se eligen, dependiendo para dónde mire el muro, o la cantidad de exposición solar, que florezcan también en distintas épocas del año o que cambien los colores de la planta en distintas épocas del año para que cada vez que uno lo vea no esté igual el jardín. ¿Y después necesitamos a un jardinero para que nos ayude como a contener el tamaño de las plantitas? ¿O solas también se van adaptando? No, básicamente los jardines verticales no requieren mantenimiento. El mantenimiento que requieren es muy poco. Uno de los mantenimientos que requieren es la poda. Como cualquier planta, cualquier planta hay que podarla, además para beneficiar la salud de la planta. Una planta que se deja crecer mucho, llega un momento que empieza a envejecer muy rápidamente. Una planta que se poda, se mantiene joven siempre. El único mantenimiento que esto requiere es poda, como todas las plantas, y después, como es un sistema hidropónico que no trabaja con tierra, sino que el alimento de la planta está en el agua, llenar unos depósitos con fertilizantes. Que eso se puede llenar cada tres meses, cuatro meses, o sea que recién cada tres o cuatro meses que se llenan los depósitos con fertilizante y ácido y poda en ese momento de las plantas. ¿Podemos buscar algún lugar sin bañar obviamente la pared para mostrarle a la gente como en detalle cómo es? Quizás más acá, dijimos. Acá, mira. Esto básicamente tienes, sobre la pared hay un sistema de caños que aleja el jardín de la pared, para que el jardín no esté en contacto con la pared y de esa forma no haya humedad en la pared. Después van unas placas, que eso es lo que, sobre lo que se va a hacer el jardín, son placas ecológicas, porque son placas de resina con reciclado de tetrabrícola que usamos nosotros. Y después van dos paños, que son paños fitosanitarios y donde se colocan las plantas. Se le hace, entre los dos paños se hace un tajo, se pone la planta y la planta empieza a todo el sistema radicular, o sea, las raíces empiezan a crecer entre medio de los dos. Traspasan, digamos, el paño. No traspasan el paño, pero crecen, quedan dentro del paño. Entonces, una planta que podemos colocar arriba, las raíces pueden llegar hasta acá abajo. Entonces, no tiene límite de crecimiento. No es como una maceta, que en una maceta la planta crece lo que le da el tamaño. Lo vemos en la caída, son las hojas, digamos, que son las que van... Las raíces son las que están dentro del paño y las raíces se van extendiendo por todo el paño, se van extendiendo las raíces. Es como la tierra, digamos, que uno ve una raíz a dos metros, tres metros de donde está el tallo. El sistema radicular es proporcional al sistema folial. O sea, una planta que tiene un metro de alto de la planta, normalmente la raíz tiene un metro de alto para abajo. Hay excepciones, por supuesto, pero básicamente es así. Una planta que es muy grande, lo mismo que tiene de verde, lo tiene de raíz para abajo. Entonces, acá, lo mismo que tiene de verde, la raíz se va extendiendo por todo el paño. No tiene límite de crecimiento. Y en hidroponia, las plantas crecen un 40% más rápido que en la tierra. Entonces, el crecimiento es muy rápido, es muy veloz dentro de lo que son los jardines verticales. Cuando apenas lo hacemos, que esto tiene partes resembradas hace muy poquito, en menos de dos meses ya no se ve más el paño. Uno pone la planta y en menos de dos meses, como cubre una con otra, ya no se ve más el paño. Y la densidad de planta que colocamos en los jardines verticales es de 30 plantas por metro cuadrado. Lleva muchísima cantidad de plantas. Este jardín, por ejemplo, debe tener unas 600 plantas. O sea, se tiene muchísima cantidad de plantas. Y eso hace que apenas empiecen a crecer un poco, ya no se vea más en la tela, sino que ya se vea como un muro verde propiamente. Y en relación, si quisiéramos hacer un jardín en la tierra, con 600 plantas o un jardín vertical con 600 plantas, ¿cuánto más caro es el sistema que lleva el jardín vertical? Lo que pasa es que ponen 600 plantas en la tierra no tiene tanto sentido. ¿Por qué? Porque estás trabajando en una posición horizontal. Yo acá sí puedo realizar una poda. O con una escalera o con un andamio puedo realizar una poda. Si yo pongo 600 plantas en un plano horizontal, puedo podar solamente el contorno, el perímetro, no podría llegar sin empezar a pisar plantas para podar al medio. Entonces, en paisajismo se usa otro criterio. Se pone la planta pensando en el tamaño máximo que esa planta va a tener y si la separa, de acuerdo al tamaño máximo. Acá no importa el tamaño máximo porque se va manejando con la poda permanentemente. Pero entonces, por lo menos, para dar una comparación, digamos, si alguien tuviera que elegir, más allá de todos los beneficios, que vos hablaste del ecológico, por ejemplo, pero, digo, si uno tuviera que elegir entre hacer un jardín en la tierra o un jardín vertical, ¿cuántas veces más caro es el sol vertical? ¿Tienes como esa idea? No, primero, en el jardín vertical se utilizan plantines, con lo cual el plantín es un 30% el valor de un plantín a lo que vale una planta ya desarrollada. Entonces, cuando uno hace un paisaje como una casa, tiene un costo muy grande porque la planta ya que se pone es muy grande. En cambio, los jardines verticales se ponen plantines, son plantas muy chiquititas. Obviamente, para hacer 10 metros cuadrados un jardín vertical, hoy 10 metros cuadrados un jardín vertical, más o menos está en 3.500, 4.000 pesos el metro cuadrado. Entonces, es un jardín de 35, 40.000 pesos. Yo quiero hacer 10 metros cuadrados de un jardín en plano, en horizontal, por ahí a lo mejor es mucho menos el costo, por hacer de 1.500 pesos. Pero en el jardín plano también hay que agregarle riego y ahí es donde empiezan a sumársele otros costos. Esto ya está, porque esto no se puede hacer sin riego. Esto está todo totalmente automatizado. Entonces, en realidad, no es que es más costoso, no. Pero acá, la tendencia de los jardines verticales es que se empiecen a aprovechar espacios, sobre todo en ciudades donde está surcada por cemento, en donde no tenemos espacio para poner plantas en la tierra, lo que da el jardín vertical es comenzar a poner verde en lugares no tradicionales, que son en las paredes o en los techos. Además de evitar inundación, o sea, además de todos los beneficios que tiene, en las ciudades o en las grandes ciudades ya no tenemos lugar para poner plantas en el piso. Entonces empezamos con esta opción a poder conseguir tener espacio para plantar plantas en las paredes. ¿Te parece que es una tendencia que llegó para quedarse? Es una tendencia que hace el año 80 y pico, que nace en Europa, después va a Estados Unidos, y ahora ya hace varios años que está acá en Argentina. Y no es que es una moda, sino porque las modas tienen un pico de furor y después pasan. Esto evidentemente, y a medida que las ciudades vayan cada vez creciendo más y cada vez haya menos espacio para poner plantas, las únicas opciones que vamos a tener para poner plantas o son las paredes o son los techos. En las grandes ciudades, el 80%, el 70% de la superficie es cemento. Y toda la agua de lluvia que cae, si bien cae en los techos, pero va a parar a las calles. Entonces, los jardines verticales y los techos verdes ayudan a mantener un equilibrio, sobre todo en inundaciones, porque los jardines y los techos, apenas llueven, empiezan a absorber agua de lluvia y la van largando muy despacio. Pero tenemos un 70, un 80% de superficie que antes no podíamos cubrirla con plantas, que ahora, gracias a la tecnología de jardines verticales y techos verdes, lo podemos hacer. Muchísimas gracias. No, por favor.